hola a todos en esta ocasión les traigo el vídeo sobre la realización de este trabajo y en esta ocasión no les voy a dejar la imagen de referencia ya que es un diseño propio un diseño que realicé y el dibujo que hice pues es básicamente un boceto así que no ayudar mucho si la ponemos aquí de referencia pero como siempre podría estar tratando de explicarles lo mejor que pueda las aguas que utilizamos para este trabajo fueron 11 rm 15 rm 3 rl y 7 rl este trabajo como dice el título del vídeo lo realicé únicamente con el tono negro puro aquí no utilicé ninguna dilución de sombra lo único que hice fue variar un poquito la profundidad o la presión que ejercemos sobre la piel para generar sombras más oscuras o más tenues dependiendo de lo que querramos hacer ahorita estoy comenzando con la 11 rm y esta la estoy utilizando con un voltaje de 6.8 ahorita estoy comenzando únicamente a generar los bloques más grandes de negro sólido y ahorita con la 13 rl voy a comenzar a detallar algunas arruguitas que son características de solo escuintle estas texturas las estoy marcando de igual manera con negro puro la 13 rl y estoy utilizando un voltaje de 5.8 acuérdense como siempre les digo el voltaje y las aguas que utilizo aquí en estos vídeos es meramente informativo ya que el voltaje dependerá mucho de qué máquina y que agujo estén ustedes utilizando así que tómenlo únicamente como referencia ya que puede que les sirva o no les sirve exactamente este voltaje y los recomiendo que prueben varios voltajes hasta que encuentren con el que se sientan más cómodos esto que estamos tratando imagino que muchos lo conocen es mixtlantecutli es un diseño que como les dije al principio del vídeo realicé yo es un dibujo propio y fue solamente la idea que tenía mi cliente él me pasó la imagen de un tatuaje que ya estaba realizado o de un dibujo no recuerdo bien pero como siempre les digo traten de hacer cosas que sean propias traten de no copiar mucho de lo que ya se ve en internet esto posiblemente para ofrecerle algo de mejor calidad al cliente y que el cliente no lleve algo que ya está plasmado en internet entonces por eso siempre es bueno cuando les manden a ustedes una imagen de referencia tómenlo precisamente como eso como una referencia y traten de ustedes hacer un diseño propio o al menos cambiarle algo al tatuaje y si pueden dibujarlo desde cero dibujar desde cero algún algún diseño desde su cabeza pues es mucho mejor no en este caso les digo yo así lo hice lo dibujé desde cero obviamente para la para hecho los cuentos y tomé alguna referencia de un perrito parecido pero en lo que respecta a la calavera pues todo eso lo lo hice yo entonces les digo de esta manera van a ofrecer un mejor trabajo y algo diferente a su a su cliente continuando con el tatuaje sigo con la 11 rm y sigo con el voltaje de 6.8 aquí lo único que estoy haciendo para generar una sombra en lugar de un relleno es pasar la aguja de una manera muy suave para que no me quede un relleno sólido pero si una sombra oscura ahorita contrario a como empezamos los otros vídeos que siempre empezamos de del claro a lo oscuro aquí con el sol lo voy a empezar primero con lo oscuro y me voy a ir poco a poco a los claros como les comento este tatuaje lo hice con negro puro no utilice ninguna dilución de sombra y cuando trabajo de esta manera siempre se me hace un poquito más cómodo comenzar primero por las sombras y los bloques más oscuros y poco a poco irme a los claros caso contrario cuando trabajo con las disoluciones de sombra pero esto más que nada es a gusto propio si ustedes no saben cómo van a hacerlo de esta manera pues lo pueden hacer fácilmente con con las disoluciones de sombras yo por lo regular cuando hago algún diseño propio algún dibujo desde cero que no tiene o no voy a tener ninguna imagen de referencia para verlo más que el propio boceto que hice yo siempre lo tatuó con negro puro y no utilizo ninguna dilución de sombra esto porque en el boceto o al menos a mí se me complica un poquito más en mis propios dibujos y referenciando los tonos claros y los tonos oscuros entonces me gusta más trabajarlo como si estuviera dibujando al lápiz sobre una hoja de papel ya ven que cuando dibujamos sobre una hoja de papel con un lápiz si ejercemos un poquito más de presión con el lápiz obviamente obtendremos un tono más oscuro y si ejercemos un poquito de menor presión pues obtendremos tonos más claros y básicamente es lo que hago poco a poco voy sacando los diferentes tonos pero con un solo tono de negro esto me ayuda a trabajar un poquito más fácil pero luego repetir esta manera solamente la trabajo cuando el diseño es propio y no hay como que tanta tanta falla si fuese a hacer un retrato o algún animal un poquito más complicado o más grande pues ahí sí utilizaría las disoluciones de sombra y me iría trabajando primero con los tonos claros y después iría subiendo poco a poco los tonos más oscuros aquí abajito en la descripción como siempre voy a estar dejando mi página de instagram y mi página de facebook para que me puedan seguir y puedan ver más trabajos míos acuérdense que a trabajos que a veces no me es posible grabar y pues ya no lo subo aquí a youtube pero pueden ir a verlos ahí en mi página de instagram de igual manera si tienen alguna duda algún comentario me lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios valgas en la redundancia o me lo pueden hacer por instagram pero de preferencia déjenme su comentario o su pregunta en las publicaciones no me manden mensaje privado ya que por mensaje privado es un poquito más difícil que les llegue a contestar a veces no puedo contestar pero es más que nada porque esas redes las utilizo para cotizaciones de tatuajes entonces me es un poquito complicado estarme ahí respondiendo a las preguntas así que mejor háganmelo por por medio de comentarios y ahí es un poquito más fácil que les logre responder aquí sigo con la 11 rm el voltaje de 6.8 y el negro puro si se dan cuenta lo que hago aquí es tratar de pasar la aguja un poquito más rápido de lo normal esto para que me quede una sombra más clara a pesar de estar utilizando el negro puro y cuando quiero generar una sombra un poquito más oscuro paso la aguja de una manera más lenta no tan lenta pero si un poquito más lenta de lo de lo que la paso si quisiera generar un tono claro esto acuérdense solamente porque estoy tratando con negro puro si estuviera tratando con mis disoluciones de sombra el movimiento de la mano sería igual para cualquier tipo de sombra que esté haciendo cuando estén tratando con negro puro les recomiendo que hagan el movimiento del péndulo un poquito más rápido si quieren generar una sombra clara y un poquito más lento si quieren generar una sombra oscura pero acuérdense que la potencia siempre va a ser la misma aquí estoy con la 15 rm y esta la voy a utilizar para los grandes bloques de negro que van a ayudar a generar un poquito más de contraste y para las sombras del brazo que también son un poquito más grandes esta la estoy utilizando con un voltaje de 7.2 y nuevamente la estoy utilizando con el tono negro puro aquí para marcar la el volumen de los músculos estoy haciendo lo mismo comienzo generando las sombras oscuras y poco a poco lo voy difuminando hacia afuera generando sombras claras haciendo nuevamente movimiento que les había comentado hace rato un poquito más rápido para generar la sombra clara trabajar de esta manera si es un poquito más difícil porque si te llegas a pasar del movimiento de la saturación vas a dejar una sombra muy oscura en donde querías dejar una sombra más clara yo les recomiendo que se están empezando a tatuar o no tienen tanta experiencia mejor preparen bien sus disoluciones de sombra aquí abajito en la descripción también voy a estar dejando el link de un vídeo que subí en el que les explico cómo hacer las disoluciones de sombra y para que se pueden utilizar cada una también quiero invitarlos a que se suscriban denle like al vídeo si les gusta este tipo de contenido dejen aquí abajito en los comentarios que les parece y que otro tipo de vídeos les gustaría que subiéramos también para informarles que ya en estos días voy a estar grabando el tutorial de cómo hacer el pelaje de animal lo vamos a hacer parecido al que hicimos con Tyrion Lannister el que hicimos sobre piel sintética nuevamente será en tiempo real no va a tener aceleraciones ni cortes y por ahí en la página de instagram les voy a dejar algunas fotitos yo creo para hacer una una encuesta y ver qué animal quieren que se que se tatúe así que si quieren participar y no me siguen en instagram vayan a seguirme aquí abajito en la descripción les voy a dejar el link para que puedan ustedes votar y decidir cuál quieren que sea el próximo vídeo tutorial aquí en el canal de youtube aquí en la parte del pecho la voy a oscurecer un poquito más que el brazo ya que mi intención es que se vea que está un poquito más atrás lo que yo quise tratar de hacer aquí es hacer notar que el brazo está por delante del del cuerpo obviamente y por eso traté de oscurecer la parte del pecho y las costillas para generar esa profundidad de hecho también el otro brazo el brazo izquierdo que tiene el personaje como está en la parte de atrás también lo oscurecí y un poquito más trate de que se viera un poquito más atrás aquí nuevamente estoy haciendo lo mismo estoy con la 15 rm y totalmente el negro puro la estoy utilizando con el voltaje de 7.2 y estoy haciendo exactamente lo mismo que les había comentado al principio comienzo por los grandes bloques de negro y por las sombras oscuras y poco a poco voy difuminando hacia afuera les voy a comentar esto que estoy haciendo ahorita es únicamente porque estoy tatuando con negro puro si fuera con los distintos tonos que normalmente utilizo comenzaría primero por los más claros y me iría poco a poco haciendo los más oscuros de igual manera si es el primer vídeo que están viendo en el canal los invito a que se vayan a ver los demás ya que esto que estoy tatuando ahorita no es tan usual que lo tatúe este tipo de técnica normalmente tatuó con las disoluciones de sombra y si no se quieren hacer bolas o quieren aprender de una mejor manera los invito a que vean los los primeros vídeos aquí con la 13 rl voy a comenzar a marcar todos los detalles tanto de la pulsera como de el collar que tiene en el cuello y esas pues obviamente también las estoy marcando con negro puro y estoy utilizando el mismo voltaje de 5.8 esta aguja me va a servir tanto para sombrar esos pedacitos pequeños como para delinearlo lo delineo para que con el paso del tiempo con cicatrices pues no se vean a borrar y les digo con la misma aguja estoy sombrando las partes más pequeñas que se me complicarían sombrar con la con la magma o con la rm aquí estoy tratando de no hacer el puntillismo de arrastre ya que no quiero que queden marcados los puntos en el tatuaje o al menos que no queden tan marcados y que no se vean tan nítidos entonces lo que hago es no despegar tanto la aguja de la piel no va a ser un movimiento tan pendular normalmente cuando hago puntillismo de arrastre hago un movimiento un poquito más pendular un poquito más arrastrado válgase la redundancia como lo dice su nombre pero cuando no quiero que quede marcado el puntillismo sino que nada más una sombra trato de no despegar tanto la aguja de la piel y mantener un poquito más pegada y hacer un movimiento no tan rápido un movimiento muy parecido a que si estuviéramos haciendo sombra con una rm o con una magnum toda la parte de la cara lo dice únicamente con la 3 rl ya que como es algo muy pequeño aquí en el vídeo no se ve tan pequeño pero la cara si era demasiado pequeña en cuanto a la proporción del del diseño entonces no me convenía tanto utilizar agujas tan grandes ya que podría pasarme de la zona que yo quería sombrar entonces para tener un poquito más de precisión decidí hacerlo con la 3 rl pero les digo aquí voy a delinear todos los detalles de la cara para que con el paso del tiempo no se van a borrar ya que como les dije en un principio la cara es demasiado pequeña entonces generar o diluir sombras en ese tipo de tatuajes muy pequeños es un poquito más complicado y puede que con el paso del tiempo se lleguen a borrar entonces para no tener ninguna complicación y que el tatuaje se vea nítido con el paso del tiempo es mejor tratar de delinear bien aunque yo les recomiendo que si lo van a delinear lo delineen con una 3 rl que no sea una aguja tan grande para que tampoco se vea tan tosco el delineado sino que se vea un poquito más natural con esta misma aguja como les decía voy a comenzar a hacer la sombra y el volumen de del rostro y voy a estar haciendo lo mismo que hicimos con la rm si quiero generar una sombra más clara voy a generar un poquito menos de presión y si quiero generar un poquito una sombra un poquito más oscura pues voy a generar un poquito más de presión aquí es exactamente lo mismo si quieren hacer una sombra clara yo les recomiendo que vayan un poquito más rápido con el movimiento de la mano y si quieren generar una sombra un poquito más oscura que vayan con el movimiento de la mano un poquito más lento de esta manera al ir un poquito más lento pues van a saturar mejor y posiblemente la sombra va a quedar un poquito más oscura en caso contrario cuando el movimiento es un poquito más rápido se logra saturar un poquito menos la zona y esto nos ayuda a generar una sombra un poquito más clara aunque estemos utilizando un tono negro puro o un tono muy oscuro de sombra yo les recomiendo que cuando vayan a hacer un diseño propio o un dibujo no traten de complicarse tanto en cuanto a la dirección de las sombras y las luces ya que esto podría afectar un poquito en la realización del trabajo les recomiendo que utilicen una proyección de luz un poquito más simple por ejemplo yo en este caso utilice una proyección de luz muy simple a qué me refiero con esto que mi proyección de luz está realizada de derecha a izquierda esto quiere decir que todas las zonas más iluminadas van a venir desde la derecha y poco a poco se van a ir oscureciendo conforme vaya llegando a la parte izquierda también viene un poquito de arriba hacia abajo entonces los órganos directamente de derecha a izquierda entonces esta es la manera más fácil en la que ustedes pueden trabajar un diseño traten de poner una posición de luz o generar una fuente de luz sencilla traten de no complicarse tanto porque a veces hay fotografías que traen luz a un lado luz abajo luz arriba entonces generan un poquito más de volumen es diferente pero para no complicarnos con este tipo de de sombra para no entrar tanto en complicaciones es mejor utilizar una fuente de luz más sencilla pero si ustedes tienen un poquito más de conocimiento sobre el dibujo y tienen un poquito más de experiencia pues pueden trabajar la luz de la manera que más les convenga o de la manera que sientan que va a resaltar mucho más su tatuaje su dibujo y aquí con la misma 15 rm voy a tratar de oscurecer bien esta parte y la razón por la que estoy oscureciendo esta parte es porque en toda esa parte de la de la calavera hay demasiada luz entonces hay zonas que quedan sin tinta o que quedan en un tono muy clarito entonces para generar el contraste me va a ayudar mucho colocar demasiado negro junto a las sombras claras o en donde no hay nada de sombra acuérdense que la manera más fácil de comprender el contraste al menos en las sombras es tratar de usar tonos muy distintos a qué me refiero con esto a que si nos trató nuestro tatuaje de un lado es muy clarito obviamente no va a favorecer mucho ponerle un fondo muy oscuro si se puede negro mucho mejor pero al revés si tenemos un tatuaje muy oscuro o de un lado está muy oscuro ahí nos va a favorecer más colocarle un fondo muy clarito pero si es importante colocar el fondo aunque el tatuaje sea muy oscuro y tú pienses que ya no necesite el fondo para que no sea más oscuro yo te recomiendo que si le pongas un fondo aunque sea uno muy clarito para que de esta manera logres levantar un poquito más el contraste he visto muchos tatuadores son muchos tatuajes que solamente se enfocan en el tatuaje principal y ya no se enfocan en colocar el fondo o colocar un tono de sombra de fondo y yo siento que esto lo hacen más que nada por porque les da miedo de oscurecer demasiado el tatuaje pero de verdad créanme que el fondo es el que nos va a ayudar a levantar un poquito más el trabajo ya que con esto podemos generar un poquito más de contraste si la foto o el tatuaje no tiene tanto contraste el fondo nos va a ayudar a elevar un poquito más el contraste pero acuérdense de que el fondo no siempre va saturado de negro a veces va a ir un poquito más claro a veces va a ir con un tono medio todo depende del tono o la tonalidad que tenga el tatuaje o de los distintos tonos que tenga el tatuaje pero acuérdense siempre es muy importante saber trabajar el fondo así que esta parte del tatuaje si tiene si tiene mucha importancia al menos para mí el fondo si es una parte muy importante del tatuaje ya que regularmente no sé si han prestado atención pero cuando estoy durante el proceso del tatuaje y después colocó el fondo en todos mis tatuajes logra resaltar un poquito más esto posiblemente es porque eso me ayuda a generar un poquito más de contraste y el tatuaje se hace un poquito más agradable a la vista Gracias por ver el video. 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 Y esto mismo hace que no sangre tanto. Muchas personas me dicen por ahí que al colocar los tonos claros siempre su tatuaje se irrita demasiado. Esto puede ser tal vez porque utilizan la Macnum. Yo les recomiendo que prueben la RM. Al principio es un poquito complicado agarrarle la onda a la RM porque por la forma que tiene a veces te marca algunas linecitas por ahí. Pero una vez que la agarren en la práctica van a ver que es mucho más fácil tanto sombrear como rellenar con la RM. Es un poquito más cómodo y no lastima tanto la piel. Y pues al venir curva nos ayuda a generar un poquito mejor el difuminado. Aquí voy a comenzar con la pluma y aquí utilicé dos maneras distintas de hacer la pluma. La primera la que están viendo ahorita es utilizando la aguja RM de manera inclinada para que solamente dos o tres agujas de todas las que trae topen en la piel. Y con esto voy haciendo pequeñas linecitas para generar poco a poco las texturas de la pluma. Ya sobre esta textura pues agregaremos un poquito de sombra. Les digo esta es una manera en la que yo hago las plumas. En realidad las hago de dos maneras. La segunda manera es un poquito más tardada pero de igual manera queda un poquito más detallado el trabajo. Ahorita también en el proceso de este trabajo les voy a explicar cuál es la otra manera. Pero para que entiendan primero esta forma de trabajar les digo es utilizando la aguja de manera inclinada e ir haciendo unas pequeñas linecitas con la aguja. Y sobre esa ir generando poco a poco el volumen o colocando las sombras en el tatuaje. Esta que les estoy enseñando ahorita es un poquito más rápida. La otra es un poquito más lenta pero siento que queda un poquito más detallado o un poquito más nítido de la otra manera. También utilicé la otra forma de hacer las plumas ya que como estaban muy cercas del codo. Con la RM se me complicaba un poquito que se vieran las marcas de la pluma. Y entonces opté por hacerlo de la otra forma. Pero aquí ya dependerá del gusto de cada quien. De todos modos yo les muestro las dos formas. Y ya ustedes decidirán cuál les gusta más o con cuál se acomodan mejor. La otra manera de hacerlo es esta que estoy haciendo ahorita. Estoy marcando de igual manera las texturas de las plumas. Pero ahorita las estoy haciendo con la 3RL. La 3RL y el negro puro estoy utilizando el mismo voltaje de 5.8 para hacer cualquier tipo de línea. Cualquier tipo de línea pequeña ya que si voy a utilizar una línea más grande pues le subo un poquito más al voltaje. Y porque les digo que esta manera es un poquito más lenta de trabajarlo. Porque después de texturizar como están viendo ahorita vamos a colocar la sombra sobre todo lo que estamos haciendo previamente. Pero si se dan cuenta se logra ver un poquito más nítida las plumas trabajándolo con la 3RL y después ponerle la sombra. Luego de comentar de esta manera quedan un poquito más nítidas aunque si es un poquito más lento trabajarlo de esta manera. Pero pues si quieren lograr un mejor resultado en el trabajo pues esta sería la mejor manera de trabajar las plumas. Aquí prácticamente ya tendría terminado toda la sombra del tatuaje. Ya solamente me faltaría añadir el blanco. Y como siempre les digo por lo regular a mi no me gusta utilizar tanto blanco. En esta ocasión solamente lo utilicé para aquellos detalles del collar, la cara y la pulsera. Solamente para resaltar algunos brillitos y que se viera con un poquito más de volumen. Pero prácticamente sería todo. Pues prácticamente con eso estaríamos terminando el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Les digo como siempre déjenme aquí abajito sus comentarios. Dejen su like, compartan también si creen que podemos ayudar a más personas. Si creen que a otras personas les puede gustar este tipo de contenido. Y pues comentenme aquí abajito que les pareció. Sin nada más de mi parte, los dejo con los toques finales. Y los estoy viendo en el próximo video. Cuídense mucho y bye. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!